hola amigos les saludan nuevamente algunas personas me han preguntado si es posible eliminar el turbo andar andar sin turbo cuando ya se daña este tal vez porque no tienen suficiente su economía para poderlo reemplazar entonces aquí les muestro la tubería de aceite que lleva el turbo es ésta esto no se recomienda hacer verdad muchas veces es mejor cambiarlo pero aquí miramos la tubería esta tubería lo único que hay que hacer es puentear la o sea unir la entrada con la salida y ya que no entre al turbo sino que ya que de un puente que decía de entre el turbo así lo hice un tiempo con este vehículo porque me arruinó el motor el turbo y me tiraba bastante humo que era el aceite que pasaba de acá del del interno del núcleo me lo pasaba al escape a la salida de escape que están aquí les indicó acá entonces me tiraba bastante humo y este uno puede arreglar el catalizador y no tenía dinero para cambiárselo entonces lo que hice fue eliminar a como acá como les indicó abajo esta quería estoy aquí solo se puente a yo lo que hice fue un empaque de un corcho uno lo des sellado y ahí le pegué otro otro empaque con un pase para que puentear a los de las dos tuberías la entrada y la salida y así no entrará el aceite al turbo aún así costó como dos días más para que dejara de tirar humo porque todo el aceite que quedó en la tubería del escape fueron los residuos que me ocasionaron esto además de ello si usted va en carretera y le empieza a sonar feo el turbo entonces sólo desconecte la válvula ésta que es la que activa la geometría del turbo y entonces ya quedará con menos presión siempre girará el turbo pero ya con menos presión ya no trabajará ya no enviará presión a los cilindros va a venir de forzado pero usted así no se va a quedar botado entonces yo eso hice venía en la carretera y sólo quité ésta que es la válvula de vacío esta zona se jala pero está sólo se jala y ya queda entonces ya queda desactivado entonces eso tuve que hacer yo en el momento y ya después viene y le elimine con un parche de corcho les dije pero no es corcho es advesto laminado les recomiendo que usen advesto laminado el corcho no aguanta en que sea de advesto laminado porque es el más potente para eso no puede ser de hule también porque el escape del si el escape y el turbo trabajan a altas temperaturas entonces esa fue la forma que yo lo elimine siempre deje las tuberías de aire por el mismo porque por ahí circula el aire y entra nuevamente el motor pero lo único que hice fue eliminar las tuberías de aceite porque estas son las que comienzan a tirar el montón de humo y a gastar el aceite del motor y se puede fundir entonces si no si no lo reemplaza o si no lo elimina el turbo no me causó mayores problemas y después lo compré bueno les saludan aún recuerde suscribirse amigo muchas gracias